Qué bonito día, me voy a pasar a xingar mi cereal Para ponerme bien mamado y bien fuerte, como me gusta ¿Qué ovo le pone? ¿Pero qué demonios hace uno eso en mi casa? ¡Floreshy! ¿Acaso quieres más azúcar? ¿De qué hablas? Échale más No, ¿qué te pasa? Yo no quiero azúcar, imbécil Un poco más ¡Ya, deja de echarme azúcar! Un poco más ¿Cómo que más? Ya se llaman hormigas aquí ¡Un poco más! ¡Ya estuvo, maldito oso! ¿Eso te pasa por no comprar el cereal de Trixie? Trixie, ¿qué haces en mi casa? Hola, eh, ¿me hablaron? Sí, yo te llamé, es que se metió un oso en mi casa y empezó a dispararle azúcar a mi cereal ¿Dispararle azúcar? Sí, le disparó azúcar a mi cereal ¿Azúcar? Sí, ya sé que suena extraño, pero... ¿No lo habrás imaginado? No, no lo imaginé ¿Qué, ahora cualquiera se meta a mi casa? ¡Ah, hijo de la ching... ¡Archus! ¡Eso no fue amable! ¡Discúlpate con él ahora mismo! ¡Disculparme! ¡Acaba de abrir un boquete en mi casa! ¿Por qué tienes tanto yogur? ¡Fuera de aquí! ¡Esa no es manera de tratar a tus invitados! ¿Invitados? ¿Piensan que esto es una fiesta? ¡Alguien dijo fiesta! ¡Suscríbete al canal!